Un momento de tensión se vivió al interior de un local comercial ubicado en el barrio Floresta Baja, cerca de la una de la tarde, cuando sujetos desconocidos ingresaron al parecer con el objetivo de cometer hurto. Según primeras versiones, los ladrones intimidaron al propietario del establecimiento con un arma de fuego y al momento de accionarla no les funcionó. El comerciante al percatarse les respondió con varios disparos, sin embargo los delincuentes lograron huir al parecer ilesos. En este hecho, los ladrones no lograron su cometido y tampoco se registraron personas lesionadas. Las autoridades de policía hicieron presencia en el lugar para realizar las respectivas investigaciones del hecho. A pesar de que las autoridades han dado a conocer cifras significativas sobre reducción de delitos como el hurto, situaciones como esta se siguen presentando, poniendo en riesgo la vida de comerciantes y comunidad en general, además de su patrimonio. Gracias.